En una noche En una noche pavorosa Inquieto releía un de tus Tome motreto Cuando creía escuchar un extraño ruido De repente Como si alguien tocase suavemente A mi puerta Visita impertinente Es, dije y nada más Ah, me acuerdo muy bien Era en invierno E impaciente me di el tiempo eterno Cansado de buscar en los libros Y la calma bien hechora Al dolor De mi muerta Leonora Que habita los ángeles ahora Para siempre jamás Sentí el cedeño Y crujidor elástico Rosar de las cortinas Un fantástico terror Como jamás sentido había Y quise aquel ruido Explicando Mi espíritu oprimido Calmar por fin Un viajero perdido es Dije y nada más Ya sintiendo más calma Caballero exclamé O una dama Suplicar o quiero Os sirváis excusar Mas mi atención No estaba bien despierta Y fue vuestra llamada Tan incierta Abría entonces De par en par la puerta Tinieblas Nada más Miro al espacio Exploro la tiniebla Y siento entonces Que mi mente Puebla Turba de ideas Para ningún otro mortal Las tuvo antes Y escucho Con ruidos anhelantes Leonora Unas voces Susurrantes Murmurar Nada más Vuelvo a mi estancia Con pavor secreto Y al escuchar Torno pálido Inquieto Más fuerte Golpear Algo me digo Toca mi ventana Comprender Quiero la señal Arcana Y calmar Esta angustia Sobrehumana Y el viento Y nada más Y a la ventana Abrí revolcando Y entonces Un cuervo Venerando Como ave De otra edad Sin mayor ceremonia Entró en mis alas Con gestos Señorielo Y negras alas Y sobre un busto En el dintel Del palas Posose Y nada más Miro al pájaro negro Sonriente Ante su grave Y serio Continente Y le comienzo A hablar No sin un dejo De intención irónica Oh cuervo Oh verenable Ave Anacrónica ¿Cuál es tu nombre En la región Plutónica? Dijo el cuervo Nunca más En este caso Al par grotesco Y raro Maravillenme Al escuchar Tan claro Tal nombre Pronunciar Y debo confesar Que sentí susto Pues nadie Nadie Creo que tuvo El gusto De un cuervo Ver posado Sobre un busto Con tal nombre Nunca más Cual si estuviese Vertido en este acento El alma cayó El ave Ni un momento Las plumas Movió ya Otros de mí Tan huido Y se me alcanza Que él partirá Mañana Sin tardanza Como me ha abandonado La esperanza Dijo el cuervo Nunca más Largo tiempo Quedeme así En reposo Aquel extraño Pájaro Ominoso Mirándose En cesar Ocupaba El diván De terciopelo Juntos Nos sentamos Y en mi duelo Pensaba Que ella Nunca En este suelo Lo ocuparía Más Entonces Pareció Semel aire Denso Con el aroma De quemado Incienso De un invisible Altar Y escucho voces Repetir Fervientes Olvida Leonor Bebe Inepentes Bebe El olvido En sus letales Fuentes Dijo el cuervo Jamás Profeta Dije A Urgur De otras edades Que arrojaron Las negras Tempestades Aquí para mi mal Huespe De mi morada De tesitura Difogoso Engendro De la noche Oscura Y un bálsamo Habrá A la fin De la amargura Dijo el cuervo Nunca Más Profeta Dije Oh diablo Enfausto Cuervo Por Dios Por mí Por mi dolor Acervo Por tu poder Fatal Dime Si alguna vez A Leonora Volveré a ver En la eterna Aurora Donde feliz Con los querubes Mora Dijo el cuervo Nunca Más Sea tal palabra La postrera Retoma A la plutónica Rivera Grité No vuelvas Más No dejes Ni una huella Ni una pluma Y mi espíritu Envuelto En densa Bruma Libra Por fin El peso Que le abruma Dijo el cuervo Nunca Más Y el cuervo Inmóvil Fúnebre Y adusto Sigue siempre De pala Sobre el busto Y bajo Mi fanal Proyecta Mancha Lúgubre En la alfombra Y su mirada De demonio Asombra Ay mi alma El lutado De su sombra Se liberará Nunca Más Esto fue El búnker Del cuervo Dijo el 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 cuervo ¡Suscríbete al canal!